¿Qué es la evaluación económica? La evaluación económica es costo-beneficio de esta carretera. ¿Cuánto invierto y cuánto ha de dejar para el tesoro público? Por eso, nosotros le hemos manifestado. La inversión va a venir cuando tengamos asfaltado, ¿sí o no, querido hermano? Sí, es cierto. Dicho sea de paso, estamos con esta adhería y este sentimiento, si cabe el término, de darle un saludo a todos los periodistas en esta mañana, a todos los medios de comunicación también. Tú eres testigo desde un primer inicio, hace 10, 15 años, cómo hemos venido luchando la primera etapa a la segunda etapa. Con esa misma lección, como repito, entonces, ya la carretera está en la parte semifinal del estudio de factibilidad. El consorcio San Miguel de Acos ya culminó su chamba, así de simple. Entonces, ahora, dentro de 10 días, dentro de 10 días, el Ministerio de Transporte, porque ya está en las conclusiones finales, a través de una resolución, lo va a declarar viable a Acos Guaidiai. Sí es viable, gracias. ¿Por qué? Porque ha sido difícil, casi un año, el estudio de factibilidad. Sí, levantó todas las observaciones. En un año, como te consta, mi querido Gómez, ha habido 9, 12 observaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudio de factibilidad, pues, dicho sea de paso, tiene tres componentes. Tiene el estudio de arqueología, que fue aprobado con resolución. Tiene el estudio ambiental, que fue aprobado por el CENACE. Y tiene ahora el estudio de ingeniería, que ha demorado en la cuestión de costo y presupuesto, que en el cuadro que tenemos aquí, en el cuadro, ya tenemos cuánto cuesta cada kilómetro en soles y en dólares. Y aprobado. 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 Conformidad. Conformidad de parte del Ministerio de Transporte. Voy adelantando que esta carretera, estimados hermanos de Guaral Pasco y residentes de Lima Guaral, está costando, bordeando los 2.225.000 dólares por kilómetro. Y arriba de 5.000, o arriba de 5 millones a 6 y medio en soles. Esta carretera con 87 kilómetros ya está bordeando los 300 millones de dólares. O 250 millones de dólares hasta el momento, hasta ya casi, casi por culminarse el estudio de factibilidad. Entonces, gracias que ya en los costos, para darnos ese cuadro en dólares y en soles, ha demorado tiempo. Ahora acaba de, eso se aprobó, y acaba ahora de dar conformidad el Ministerio de Transporte a través de Provías, la Gerencia de Estudio, la evaluación económica, costo-beneficio. Cuanto el Estado, dice, si el Estado invierte, tiene que justificar las arcas del Ministerio de Economía, la caja fiscal. En ese sentido, hermano, yo creo que hasta acá ya hay conformidad. No es que yo creo, ya tenemos el documento. Ya usted tiene, ya lo acabo de entregar. Entonces, ahora, dentro de ocho días, una semana, están dando con resolución. El Ministerio de Transporte dice, se resuelve que la carretera de Acos a Guayay, la rehabilitación en asfaltado, sí es viable. Por fin. Por fin. Para ello van a tener... Luego, el Ministerio de la Gerencia de Estudios estará ya elaborando el concurso bajo cláusulas para contratar el otro consorcio o cuantos participarán en el concurso. Para allá, el ganador de ese concurso va a iniciar el estudio definitivo. El estudio definitivo ya es, como estoy indicando, el estudio de factibilidad ha sido una cuesta arriba, que si es factible o no es factible. Para el Estado, siempre decían que no es factible, no puedo invertir en algo que no es rentable. Hermano, aquí en la carretera, le hemos dicho nosotros al Estado, nadie se atreve a invertir si es una carretera trocha. Pero si tengo el asfaltado, viene la inversión. Ya usted verá cuánto hemos batallado junto con el periodismo. Guaralacos, ahorita, la pista, Guaralacos tiene bondades. ¿Por qué? Porque ya la inversión se viene encima. Va a haber canotaje, restaurante, bungalows. El nivel de producción agrícola, frutícola, se viene pero a forro. El 15 de agosto hay una reunión macro-regional. Entonces, como te repito, de Acos a Guayay, con ingentes recursos que tienen los pueblos, las 36 comunidades, un tercio más arriba, el detalle está que esta carretera se ha declarado viable y por eso esta información de flash de último minuto lo vamos a sintetizar documentadamente con personalidades de jerarquía, de alto nivel del Ministerio de Transporte, que estará juntamente con nosotros. Estamos invitando, estamos invitando y gracias por esta entrevista. El 15 de agosto se lleva a cabo la Asamblea Comunal Macro-Regional en la Comunidad Campesina de Acos, en el local comunal. Estamos coordinando con nuestro querido hermano, el alcalde Leoncio, y nuestro presidente de la comunidad, para poder tener todo el apoyo a todas las delegaciones. Ya tiene conocimiento, como usted también tiene ya en su poder, tiene conocimiento ya el gobierno regional de Huánuco, el gobierno regional de Pascos, los alcaldes y todas las instituciones de Guaralpascos-Huánuco. Gracias.